Esta es una escena normal en la vida de este hombre, al amanecer o al anochecer. Desde las calurosas tierras nortinas, a las gélidas montañas blancas del sur, en todo momento trabaja incansablemente. Su tiempo, su energía, el sacrificio de la incomprensión, todo lo aporta a su causa y misión. En sus palabras, por Chile, todo. Surgió la historia en un momento difícil para todos los chilenos. Supo enfrentar la adversidad. Este hombre que surgió a la historia un 11 de septiembre, conjuga el dolor y el amor de quien ofrece su vida por la patria. Augusto Pinochet Ugarte nace en el puerto de Valparaíso el 25 de noviembre de 1915. Desde muy joven dio muestra de su amor al servicio militar, influido por las lecturas que narraban las gestas de los padres de la patria, las que inflamaron su valor y determinación de abrazar la carrera de las armas. En 1933 ingresó de cadete a la escuela militar. A los tres años era alférez, en el 42 teniente de ejército. Fue entonces cuando contrajo matrimonio con Lucía Iriart Rodríguez, de la cual se había enamorado hacía poco más de tres años, y con la cual fundaron un sólido hogar con cinco hijos. Ya general de división a principios de la década del 70, fue designado jefe de la vital guarnición de Santiago. En 1972, jefe del Estado Mayor del Ejército, y un año más tarde, comandante en jefe. Con una aguda inteligencia, fue interiorizándose con el correr del tiempo, con los oscuros planes que el marxismo tejía para Chile. Sus temores se vieron trágicamente confirmados, y debió combatir por Chile. Desde el instante mismo en que la Junta de los Ángeles se vieron trágicamente, se de gobierno encabezada por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, asumió la conducción del país, se trazó una sola meta. Llevar a la nación, desde gastados caminos populistas y destrancamiento económico, a sendas de modernización y progreso para todos. La constitución de 1980, inspiración del presidente Pinochet, estableció la nueva institucionalidad del Estado en sus aspectos económicos, sociales y políticos. La base se encuentra en la Declaración de Principios del Gobierno de Chile, que resume principios fundamentales. El Estado al servicio de la persona, y el derecho a la propiedad y libre iniciativa en el campo privado. Yo veo un país andando bien, y todos integrados a hacer lo que estamos haciendo. Si todos tenemos un objetivo, que es levantar a la nación. No se trata de levantar una parte, se trata de levantar todo el país. La constitución de 1980 es un instrumento auténticamente chileno, que responde a la tradición e idiosincrasia nacional. La regionalización impulsada por el presidente Pinochet, buscó desburocratizar y descentralizar la administración pública, para transformarla en un instrumento eficiente, profesional y despolitizado, que impulsara el progreso. Creó trece regiones, dotada de facultades y medios, para ser protagonistas de su propio desarrollo. En 1970, el 21% de la población vivía en condiciones de extrema pobreza. Y no tenía acceso a los niveles mínimos de alimentación, salud, vivienda y educación. En 1987, esta cifra se había reducido casi a la mitad. Muchos niños gozan ahora de sus correspondientes raciones diarias, y de un techo para sus familias, gracias a los programas implementados por el presidente. Chile es un sendero de praderas y montañas, y de flores que lo adornan como un símbolo de paz. La paz de aquella planta, que en silencio paga el cielo, y sus hojas extendiendo hacia el cielo de libertad. La carretera austral, que en este momento lleva 2.132 kilómetros construidos, con un costo total que equivale a la construcción de las dos primeras líneas del metro, es quizás una de las obras de ingeniería más grandes de este siglo en nuestro continente. Permitió el ingreso de miles de colonos a la vida del país, unió pueblos y creó perspectivas enormes de desarrollo para la región. Siempre juntos, con amor y voluntad, a esta tierra, siempre mar y cordillera... Había que darle un territorio a esta gente para el futuro. Yo estoy hablando de las 50, en 60, 100 años igual. ¿Qué había que hacer? Abrir el camino hacia el sur. Para lo cual se trasló la carretera austral, que recuerdo que la trasté en un mapa... En honor de quien fuera su soñador y artífice, la carretera lleva hoy el nombre del presidente Augusto Pinochet. En honor de quien fuera su soñador. Más y más obras de infraestructura se suman a una ola de progreso incontenible. Medio millón de viviendas terminadas. Centrales hidroeléctricas. Una producción agropecuaria superior en calidad y cantidad. Pesca. Minería. Madera. Papel. Deporte. Turismo. Transporte. Progreso. Progreso. Progreso que la Cepal reconoce diciendo que Chile es una excepción en América Latina. Y a la obra física debemos agregar el espíritu. Este hombre ha llegado a todos los rincones del país. Ha entregado afecto. Ha recibido reconocimiento. Presidente. Presidente. La panu ya aquí está presente. Torana, presidente. Son las voces de tu gente. Torana, presidente. La panu ya aquí está presente. La panu ya aquí está presente. Conciente. Gracias por darnos un hogar donde habitar. Aliquí tu y aliqui tu y... Gracias por sentir que estamos muy cerca de ti Aiqui tuy, aiqui tuy Mauri, aiqui tuy Mauri, aiqui tuy Mi preocupación fundamental es que no se pierda lo que se ha obtenido Eso es lo principal Por este clima de paz y progreso Es que el presidente Pinochet ha ofrecido todas sus energías Vea usted el número de viviendas que se han enseñado para levantar el estándar de la familia Porque por el destino no han visto, como vi yo Por ejemplo, que había familias que vivían en una pieza cubierta con nylon Y cuando yo vi a cinco chiquillos, seis chiquillos, una cama mojándose Como me tocó ver, que era parte del alma Y fue una de las razones por las cuales saqué a esa población del Sajón de la Guada Donde había, me encontré con un hacinamiento de muchachos Tociendo, enfermo Bueno, no era forma de vida Esa es la razón por la cual yo traté de mejorar En 1981, la iniciativa del presidente impidió un conflicto armado con Argentina Que habría producido desgracia, destrucción y muerte Tres años más tarde, bajo la mediación del Vaticano Se firmó un acuerdo de paz Que puso fin a un antiguo litigio por aguas y territorios australes En una solemne ceremonia encabezada por el Papa Juan Pablo II El pontífice agradeció al jefe de estado Su clarividencia, inteligencia y positivo aporte Mediante el cual fueron superados todos aquellos problemas Que parecían no tener solución Cuando vino el fallo de la reina Se produjo en la frontera con nosotros Una cantidad enorme de hechos Que si hubiéramos actuado en forma precipitada Habría traído como consecuencia Que podía haber un conflicto Ahora, hubo muchos momentos Que yo veía que venía el conflicto encima Pero si yo alteraba el problema Lo agitaba por el lado mío Podría traer consecuencias Insoslayables, consecuencias enormes Que iban a ser prácticamente consecuencias De una guerra, un conflicto Y eso es lo que trataba de evitar Porque yo que he estudiado la guerra He vivido mi vida entera estudiando la guerra Sabía lo que significa una guerra Si la muerte, si los destrozos En la guerra no hay vencedores ni vencidos en esta guerra El clima de fraternidad y progreso Creado por el gobierno del presidente Pinochet Hizo propicia la ocasión para que en abril de 1987 El Papa Juan Pablo II Realizara una gira sin precedentes a nuestro país Una visita pastoral Que constituyó uno de los acontecimientos Más importantes del siglo El Santo Padre Tras reunirse con el primer mandatario Recorrió Santiago Valparaíso Punta Arenas Puerto Montt Concepción Temuco La Serena Y Antofagasta Su mensaje enérgico Bondadoso Estuvo siempre basado en Cristo Jóvenes chilenos No tengáis miedo De mirarlo a él Mirad al Señor En cada una de esas ciudades Se reunió con miles de chilenos Para predicarles que El amor Es más fuerte El amor vence siempre El amor vence siempre Como Cristo ha vencido El amor ha vencido El amor vence siempre Una dura prueba sin embargo Habría de sufrir el templo del presidente A manos de quienes Habían jurado venganza Porque él les impidió Concretar sus propósitos Totalitarios En un país que ahora Caminaba en una senda Muy diferente Primero Intentaron desestabilizar Al país Con una gigantesca Campaña de desinformación Y violencia Que nunca prosperó En el otoño de 1986 Un gigantesco arsenal De armamento De variado tipo Ingresado por naves cubanas Fue encontrado En el sector nortino De Carrizal Bajo Parte de los extremistas Fueron capturados Y el resto huyó Hacia países De la órbita comunista Así El 6 de agosto De 1986 En la tercera región Entre Caldera y Vallenar Específicamente En el lugar denominado Carrizal Bajo Personal de seguridad Y carabineros Descubre y captura El mayor arsenal Conocido Desde 1973 El material bélico Encontrado Incluye toneladas De explosivos De alto poder 200.000 proyectiles 348 fusiles Ametralladoras De fabricación americana Usados en la guerra Del Vietnam Botes Inflables Cohetes Antiblindaje De procedencia soviética Equipos De museo Motores Fuera de borda Equipos Electrógenos Pertrechos Chalecos Antibalas Lanzacohetes Rusos Sofisticado material De telecomunicaciones De alta tecnología Granadas De mano Y gran cantidad De elementos De guerra Para equipar A lo menos A 600 hombres Para la guerrilla urbana No satisfechos No satisfechos Decidieron emprender Una acción Más criminal Eran exactamente Las 8.40 horas Del domingo 7 de septiembre Del mismo año Cuando más de una Treintena de integrantes Del proscrito Frente Manuel Rodríguez Emboscó A la comitiva presidencial Del primer mandatario Quien viajaba En compañía De su nieto De regreso a Santiago Fue justo En el sector Del mirador De la cuesta Las Achupayas En la carretera Que une a la capital Con San José de Maipo Cinco escoltas Del presidente Fueron Alevosamente Asesinados Once Resultaron Gravemente heridos El propio mandatario Sin embargo Demostrando su valentía Dirigió las maniobras Que posibilitaron Que su vehículo Eludiera el fuego Cruzado De los extremistas Y regresara Al melocotón Las primeras imágenes Muestran al presidente Herido Testimoniando Sobre lo ocurrido Después de haber pasado San José de Maipo Antes de llegar A las vertientes Hay una parte Que se angusta El camino Y ahí Salió Del costado Izquierdo Mirando El costado Izquierdo Hacia la derecha Un auto Con trailer Casa Se frenó Pronto frenamos Sin ningún tiroteo Intensísimo Con metralleta Con fusil Por acuerdo con el ruido Y bazooka O sea Lanzacohetes Y alguna granada De mano Que las tiraron Parece Después Reaccionaron de inmediato La guardia Que llegaba delantero Y Mi chofer En forma muy Con mucho ánimo Fue muy instantánea Reaccionó Y retrocedió Que le dejaron Ya guiando Hacia La parte posterior A todo esto Recibimos Un fuego Intensísimo Por delante Por delante Por los costados Y por atrás Y por arriba La primera reacción mía Fue salir Pero de inmediato Reaccioné Y me acordé Que tenía el nieto Al lado Y me cubrí Cubrí su cuerpo Con mí Posteriores Reconstituciones De la escena Con parte De los terroristas Detenidos Da cuenta De la brutalidad Del ataque El pueblo Sin embargo En una muestra De la devoción De agradecimiento Hacia el presidente Se volcó A las calles Para mostrarle En una de las Mayores manifestaciones De las que da cuenta La historia Su apoyo Al primer mandatario Chile Tiene vocación Por la paz Dijo posteriormente El santo padre Vocación reafirmada Por la segura Conducción De un hombre Soldado Y presidente Que ha puesto La patria Antes que su vida Piensa que va a ser Este país Está destinado A tener Un gran futuro Y grandes expectativas No lo echa Todo por la bóloga No lo echa todo por la bóloga No lo echa Todos por la bóloga uar